Buenas. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien, gracias. De nada. ¿Su nombre? Mi nombre es Fabián Guevara. Fabián. Así es. ¿De dónde vienes, Fabián? Soy ecuatoriano. Ajá, de aquí nomás, cerquita. No, hasta lejos. No, ¿cómo has llegado? ¿En avión o en bus? En avión. En avión. ¿Quién te motivó para que vengas hasta acá para pasar el casting? Bueno, me gustaron a mí bastante los realities. De aquí en Perú, tuve una oportunidad de estar hace cuatro años más o menos. Me entrevistaron por circunstancias de la pandemia. Obviamente todos escondidos, claro, ese movía. Entonces ya quedó ahí. Quedó ahí nomás. ¿Tú te has presentado en algún concurso ecuatoriano? Sí, en dos concursos ecuatorianos. ¿En cuáles? Estuve en Ecuador Tía de Talento. ¿Y qué hiciste ahí? Canté, imité. Ah, ok. ¿Imitaste? Estuve en el reality Ídolo Verdadero de Gama TV. Guau. Quedé en segundo lugar a nivel del Ecuador. ¿Y eso es un concurso solo de canto, de imitación, de repostería? Es de canto. ¿De canto también? Sí, sí. ¿Vives del canto, mi querido Fabián? Eh, a partir de los realities que yo tuve en Ecuador, prácticamente... ¿Has podido vivir? Vivo del canto. Genial. Sí. Muy bien, Fabián, gracias por venir hasta acá para demostrar tu talento. Nosotros estamos dispuestos a escucharte. Muchas gracias a ustedes. ¿Quién eres? Y canta. Yo soy Rudy La Escala. Yo daría lo que nunca vi, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón. Yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciar tu piel, en silencio te deseo así, porque no eres mía. Te esperaré pacientemente, o escondida. Oye, acá tengo el lito, creo. Ja, ja. Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor. Fabián. Un parecido, bien parecido al cantante. Mi vida eres tú. Bastante cerca. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Y solamente tú. Muy bien, esa canción me hace retroceder como 30 años atrás, por lo menos. Sí, claro. Fabián, se parece la voz, te pareces al artista, pero no hay técnica vocal, nos estamos yendo en afinación. Yo voy a decir que sí, dándote mi foto. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Foto, teléfono. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Foto, teléfono, güey. Casi casado. Dándote mi foto. Ah, ya. Perdón. Porque si vas a dar la foto, no se te ocurra hacerla del 95 para atrás, ni se te ocurra. Muchas gracias. No sé qué digan mis compañeros, yo te voy a decir que sí, esperando que puedas corregir las desafinaciones para la siguiente etapa. Muchas gracias. Jorge, Ricardo, ¿sus fotos también? No, pero qué difícil porque no solamente es la voz, sino es la presencia física para la imitación. Es correcto. Muchas gracias. Y no, no, ahí estoy preocupado. Justamente lo que está diciendo que falta. Es lo que falta. Porque ¿cómo corregimos eso? Y no solamente la presencia física para la imitación, sino el pelo. Pero ese bache se puede acomodar. Sí, eso es como una peluquita. Sí, se le pone un poco hebrea, ¿no? Su peluca. Claro, cuando hay baches. No, es una peluca mea canosa ahora, ¿no? Sí, hasta, me parece que a los 67 años, Dorel, tú y la escala. Sí, claro. Sí, vamos a ver. 67. ¿Tienes un sí, compañeros? Te voy a dar otro sí para que te... ¡Buenas! Vamos a ver qué pasa. Bienvenido a la siguiente edad para el programa. Gracias, en realidad me siento muy contento de estar en este reality de aquí. No, no, ya, ya no, ya te dejaron así, corre, huye. Hay que ver cómo te caracterizas, eso es importante. Muchas gracias, bendiciones. Hay que ver. Gracias.